En la parada carismática Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a otra entrega más de esta, tu parada carismática Yo soy Isaac de Jesús, junto a nuestra hermana Carla María estaremos compartiendo un programa En donde el Señor, en su infinita misericordia, asciende al cielo, pero para quedarse con nosotros Que gran misterio, el Señor se va, pero se queda Y tú y yo, hoy estamos alegres, porque tenemos esta gracia especial Que Dios, en su infinito amor, se queda siempre ahí donde está tu necesidad Donde está tu búsqueda, donde está tu sed, donde está tu carencia Para bendecirte, porque Él es nuestro Dios Buenas noches Carla Hola Isaac, muy buenas noches queridos hermanos Ustedes bienvenidos una vez más, como cada martes Una bendición tenerlos en sintonía de Radio María Y también acompañando el canal de YouTube de la parroquia San Pedro Nolasco Para nosotros es una bendición que tú estés allá, del otro lado Y que juntos reflexionemos y nos hagamos más fuertes en la fe Que enriquezcamos todo nuestro conocimiento gracias al Evangelio Que día a día la Iglesia nos propone Así que bienvenido y bienvenida Claro que sí ¿Cómo no estar alegres? Si la ascensión del Señor ha sido una realidad en nuestra vida Y le estamos celebrando en este tiempo de Pascua ¿Cómo no estar alegres? Si ya Pentecostés está a la vuelta de la esquina ¿Cómo no estar alegres? Si nuestro Dios nos ha dado todo para salvarnos Redimirnos y llevarnos a estar con Él Esa es la alegría que celebramos en el día de hoy Por eso hermanos y hermanas, juntos Unámonos y pidamos la presencia del Espíritu Santo Ese Espíritu de amor que viene en nuestro auxilio Y que pronto estaremos celebrando en nuestra Iglesia Como la gran fiesta, el derramamiento del Espíritu Santo Para bendición tuya y bendición mía Pidamos la presencia del Espíritu Santo 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 Ven Espíritu Santo a nuestro corazón Ven Espíritu de amor Queremos que ese Pentecostés que estaremos celebrando próximamente En nuestra iglesia Desde ya se derrame sobre nosotros Que tu amor, que tu gracia, que tu unción Nos lleve a vivir, presenciar, testimoniar Y disfrutar la palabra de Dios que se hace vida Ese Jesús que asciende al cielo Pero que se queda con nosotros Ese Jesús que vence la muerte Y a nosotros nos quita esa muerte eterna Que pesaba por el peso de nuestras faltas Y nos da la vida eterna Ese Jesús que siempre ha sabido decir que sí al Padre Entregarse para librarnos a cada uno de nosotros Espíritu Santo ven a traernos esa certeza De que nuestro Dios libra nuestras batallas Y nos da la victoria Bendito eres por siempre A ti Espíritu Santo te alabamos y te bendecimos María también a ti queremos decirte Tú que estuviste presente en todos los momentos De la bendición del pueblo de Dios a través de tu Hijo Tú que estuviste siempre ahí Hoy queremos pedirte Madre Acompáñanos Que en el Pentecostés de nuestra vida Tú intercedas por nosotros Que tú estés tan bien presente como estuviste siempre presente con los discípulos Y que ese Espíritu Santo Que desde ya sabemos que se está derramando Sobre nosotros Sobre nosotros Y tu intercesión ante tu Hijo Jesús Tengamos la plenitud de la bendición Para alcanzar las promesas De tu Hijo nuestro Señor Jesucristo Amén Y usted hermano No se mueva de ahí Porque al retornar Estaremos compartiendo con ustedes este Evangelio Un Evangelio Carla Que nos dice que el Señor se va Pero viene Que se queda Y que tú y yo somos propiedad de Él No te desesperes Porque después de la pausa musical Ya volvemos Párate ahí No te muevas Ya volvemos No he conocido Un amor como el tuyo Que puede ser tuyo Si te abre con fe No he conocido Me preguntan que me ha pasado Que estoy cambiado Que he mejorado Yo te digo que no fue magia Fue por su gracia Que estoy de pie Me preguntan por el secreto Que no estoy quieto Que estoy bailando Y los problemas no me han golpeado Sigo cantando Así como ves Así como ves No ha sido por mí Ha sido por obra de Jesucristo Que vive en mí Así como ves No ha sido por mí Ha sido por obra de Jesucristo Que vive en mí Así como ves No ha sido por mí Ha sido por obra de Jesucristo Que vive en mí Así como ves No ha sido por mí Ha sido por obra de Jesucristo Que vive en mí No he conocido Un amor como el suyo Que puede ser tuyo Si te abre con fe Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo se nos va la tristeza Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba No he conocido un amor como el suyo Que puede ser tuyo Si te abre con fe No he conocido un amor como el suyo No he conocido un amor como el suyo Que puede ser tuyo si te abre con fe Así como ves Así como ves Así como ves No ha sido por obra de Jesucristo Que vive en mí Así como ves No ha sido por mí Así como ves No ha sido por obra de Jesucristo Que puede ser por obra de Jesucristo Que puede ser tuyo si te abre con fe Así como ves Compartimos, interactuamos, cara a cara Continuamos con tu parada carismática Hoy con la alegría, Carla De que el Señor nos ha prometido que está con nosotros Y le habla al Padre en bien tuyo y en bien mío Por eso, escuchemos el Evangelio que la Iglesia nos propone para este día Del Evangelio según San Juan Así habló Jesús Después, levantando la vista al cielo, dijo Padre, ha llegado la hora Y ahora, da gloria a tu Hijo Para que tu Hijo te dé gloria Ya que le has dado autoridad sobre los hombres Para que dé vida eterna a cuantos les has confiado En esto consiste la vida eterna En conocerte a ti El único Dios verdadero Y a tu enviado Jesús el Mesías Yo te he dado gloria en la tierra Cumpliendo la tarea que me encargaste hacer Ahora, tú, Padre Dame gloria junto a ti La gloria que tenía junto a ti Antes de que hubiera mundo He manifestado tu nombre A los hombres que separaste del mundo Para confiármelos Eran tuyos Y me los confiaste Y han cumplido tus palabras Ahora, comprenden que todo lo que me confiaste Procede de ti Las palabras que tú me comunicaste Yo se las comuniqué a ellos 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 la recibieron Y comprendieron realmente Que viene de tu parte Han creído que tú me enviaste Yo ruego por ellos No ruego por el mundo Sino por los que me has confiado Pues son tuyos Todo lo mío es tuyo Y lo tuyo es mío En ellos se revela mi gloria Ya no estoy en el mundo Mientras que ellos están en el mundo Yo voy hacia ti Padre Santo Cuida en tu nombre A los que me diste Para que sean Uno como nosotros Palabra de Dios Te alabamos Señor Yo creo que cada uno de nosotros Al leer este evangelio Y leer sobre todo ese Versículo último Ese versículo que diríamos Que viene como a ponerle un sello Eso de que sean uno Seguro que muchos de nosotros Cuando reflexionamos este evangelio Lo dejamos simplemente Algunos versículos más arriba Y nos quedamos quizás con la parte De que Jesús Le pide al Padre que nos bendiga La declaración de que somos de Dios De que Jesús le dice Eran tuyos y tú me lo diste Y nos quedamos quizás con esa parte Wow, somos propiedad de Dios Pero nos olvidamos quizás De ese último versículo que Carla leyó Que sean Uno ¿Y por qué este versículo? Porque todo lo que Jesús Jesús ha declarado en este evangelio Tiene como fin que tú y yo Entendamos, vivamos Saboriemos y disfrutemos El ser de Dios De una manera tan plena Que realmente podamos considerarnos Uno con Dios Que podamos considerarnos Uno con nuestro Padre Que podamos considerarnos Uno con aquel que nos ha creado Y no tan solo considerarnos Y no tan solo considerarnos Vivir Disfrutar De lo que significa ser Uno con Dios Cuando estamos tristes Cuando estamos endeudados Cuando estamos cargados De seguro que nos preocupamos muchísimo Pero si Dios es Dios En nuestros corazones Como no disfrutar De esa presencia De ese Dios Que nos trae la paz Que sacia nuestras necesidades Que nos trae la liberación Que nos trae la tranquilidad Que nos da el confort De sentirnos en las manos de Dios Y saber que no estamos solos Es ahí, Carla, en donde se manifiesta Ese amor inmenso de Dios En que tú y yo, hermano Que estás escuchando O viendo esta transmisión Debes de saber Que no tan solo eres criatura de Dios Sino que tú estás en la esencia de Dios Que yo estoy en la esencia de Dios Y que Jesús nos llama a ser uno Jesús nos narra la palabra de Dios Que vino a salvarnos También quiere que nosotros entendamos Que como nos narra el Génesis Esa imagen y semejanza En la que fuimos creados con Dios Por Dios Él quiere que nosotros la vivamos No tan solo fuimos creados Imagen y semejanza para saberlo No, no es un saber Es un vivir y un disfrutar Es ahí en donde Dios quiere que nosotros entremos A la parte de intimar con Él Que no sea tan solo un yo sé No, no, no es tan solo que yo sé Es que yo vivo Esa presencia de Dios que está en mí Y que me ha ganado la salvación Por misericordia de Cristo Jesús nuestro Señor En el Evangelio Pues hay tanto que decir y tanto que reflexionar No cabe duda que este texto Que también se le conoce como la oración sacerdotal de Jesús Es un texto que nos describe la profunda interacción de amor entre el Padre y el Hijo Y toda la vida de Jesús Todo lo que padeció su muerte, su resurrección Tiene un culmen en esta oración Porque aquí Él manifiesta firmemente que a los que Él vino creyeron en Él Y como un hijo obediente a su Padre Cumplió la misión que el Padre le había encomendado O sea, aquí es el resumen, es el culmen Es como decir, Padre, yo me esforcé Yo cumplí Yo cumplí lo que me dijiste Y aquí Jesús describe esa profunda relación que hay entre su Padre y Él Entre Padre Dios y Jesucristo su Hijo Y es hermosísimo cuando Él dice En esto consiste la vida eterna En conocerte a ti ¿Por qué dice Jesús esto? No porque la vida eterna no tenga fin No porque la vida eterna sea infinita ¿No? Sino porque aquí Él se está refiriendo al regalo hermoso De que quien cree en el Señor Gozará del pleno amor del Señor Como Jesús lo goza Y entonces Jesús dice Bueno Señor, hemos cumplido Glorifícate en mí Yo me glorifico en ti Y entonces pareciera como un juego de palabras Es casi como una poesía lo que Jesús le está diciendo al Padre Es como un vaivén de palabras y correspondencia de amor Correspondencia de obediencia Correspondencia del Espíritu mismo que se manifiesta en estas palabras Entonces el texto es muy profundo Y lo que nos invita a la iglesia con este texto Es a que nos vayamos preparando para ese momento Recuerden que en las lecturas anteriores Hablamos de un consolador De un paraclito Y Jesús dice Les conviene que yo me vaya Pero que significa ese Les conviene que yo me vaya Como me va a convenir que se vaya mi Señor Exacto, lo que quiere decir es que lo que viene después de Él está bueno O sea, el consolador Va a ser muy bueno Va a ser excelente O sea, Jesús no nos va a dejar en las manos de cualquiera No nos va a dejar a cargo de cualquiera Porque se esforzó mucho para cumplir la voluntad del Padre Y ahora que Él va donde el Padre Nos promete un consolador De verdad, son unas lecturas hermosas hermanos Preciosas Y es que el Señor en ningún momento dice que nos va a dejar En ningún momento Él dice Me voy al Padre Pero ese me voy al Padre No significa que no voy a estar con ustedes Significa que además De que yo seguiré estando con ustedes Recibirán el Espíritu Santo Y si nos ponemos a fijarnos La parte del Evangelio del Domingo Reflexionemos sobre eso ¿Qué dice? La Ascensión del Señor Esa gran fiesta que recién terminamos de celebrar ¿Y cómo dice un trozo del Evangelio? Que Jesús los mandó a predicar Y dice el Evangelio De que las señales que acompañaban a los discípulos Daban testimonio de lo que ellos predicaban Es decir, no es tan solo que Jesús se fue al Padre Sino que yéndose al Padre Derramó sobre ellos una bendición tal Que ahora sus palabras van acompañadas de hechos De obras extraordinarias Van acompañadas de bendiciones Para que todo aquel que le escuche No tan solo se quede en su oído Sino que con la obra realizada a través de los discípulos Crean Y es ahí en donde Pentecostés Que es nuestra próxima fiesta Mira, ya yo la veo allá en la esquina Ya la Iglesia está lista A ley de días Para celebrar Pentecostés Y es ahí en donde nosotros vamos a darnos cuenta De que el Señor En esa fiesta de la Ascensión Que apenas estuvimos celebrando hace dos días Nos dejó su Espíritu Y tú dirás, pero el Espíritu fue en Pentecostés No, no hermano El Espíritu de Dios no se limita Al derramamiento en Pentecostés En el mismo momento en que Jesús asciende Le dice estas palabras Antes de Pentecostés A los discípulos Vayan, prediquen Y estas señales acompañarán Y le habla de las señales Si nos ponemos a darnos cuenta Inclusive el Evangelio de ayer lunes También nos habla De esa manifestación De Jesús A través de los discípulos Que aunque físicamente Les causó una tristeza Porque ya no estaba con ellos Ellos entendieron las palabras de Jesús Y el Evangelio Pues hoy nos confirma todavía mucho más Jesús Que hace una declaración hermosa Padre Tuyos Eran Y tú me lo has dado a mí Es decir Tuyos eran Pero yo que estoy en ti Los comparto contigo Ahora ellos Son parte de la Santísima Trinidad ¿Y cómo comenzamos el programa? Diciendo Que en la creación fuimos hechos a imagen y semejanza Y por qué Jesús dice estas palabras Tuyos eran Y tú me lo has dado Siempre ha sido así No es que en algún momento no fuimos de Jesús No Es que Jesús necesitaba decir esas palabras Para que los discípulos Entendieran Que el Padre estaba en él Recordemos La lectura de hace dos semanas ¿Cuál era el problema? Que la gente no quería creer en Jesús como el enviado de Dios Que la gente tenía dudas Quería señales Quería que le llenaran la barriga Otra vez Y Jesús al darse cuenta de esto Dice bueno Para que ellos entiendan bien Que el Padre está en mí Que yo estoy en él Entonces voy a decir estas palabras Y voy a sellar esas palabras Dándoles autoridad Sobre la enfermedad Sobre los espíritus Sobre cualquier dificultad Para que a través de ese testimonio que surja A través del testimonio que surja Del poder de mi palabra Ellos terminen de creer Que el Padre está en mí Y que yo estoy en el Padre Vamos a la pausa musical Y al retornar entonces estaremos compartiendo La segunda parte de este evangelio Un evangelio que tiene tanta riqueza Que nos invita a encaminarnos hacia Pentecostés Y que nos ayuda a celebrar Carla Esa fiesta que el domingo pasado estuvimos celebrando Y que todavía toda esta semana nuestra iglesia va a estar rumiando La ascensión del Señor Que se va para quedarse contigo Después de la pausa musical Ya volvemos Párate ahí, no te muevas Ya volvemos Música 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 Te llamaste por mi nombre cuando estaba a medio paso de caer en el abismo Te miré, tú me miraste, tu amor me regalaste y ahora yo no soy la misma ¿Dónde están todos los que te condenan? Si yo no lo hago, vete en paz y no pegues más Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz Del pecado me has liberado porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz En mi lecho por las noches busqué al amor de mi alma, lo busqué, no lo encontré y muy sola me quedé Entonces me fui por el mundo como un pobre vagabundo, me digaba tu amor, no lo encontraba, no, no, no Pero hoy, después de tanto correrme detengo, tu gracia me alcanzó Creo, 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 creo Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz Del pecado me has liberado porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros En lo más oscuro de la noche apareció la luz, todo porque me dejé alcanzar por ti Jesús No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puse en mí esta luz para salvarme Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz Del pecado me has liberado, del pecado me has liberado Porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz Creo, creo, creo Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz Del pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz Del pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz Compartimos, interactuamos cara a cara Continuamos con tu parada carismática Hoy celebrando, Carla, ¿eh? ¿Qué te parece? Apenas dos días de haber estado celebrando la ascensión del Señor Hoy estamos alegrándonos, porque la palabra de Dios nos viene a decir Que el Padre quiere que seamos uno con Él Y por eso Jesús hace esa hermosa declaración Tú y yo serán, y tú me lo has dado Pero también hay otras palabras, Carla Que Jesús le dice al Padre Mira, cuídalos y protégelos, porque están en el mundo Ahí tenemos nosotros en este momento que reflexionar ¿Qué dijo Jesús ahí? ¿Por qué? Dijo estas palabras, bueno, muy simple Nos quedamos en nuestras realidades Jesús está diciendo, mira Aunque ellos aceptaron la fe Y tienen la unción del Espíritu Santo para ir a obrar milagros Se quedan en su propia realidad La realidad de la preocupación pasajera La realidad de la vanagloria La realidad de la pereza La realidad de no querer salir a evangelizar La realidad de la vergüenza que nos da mencionar el nombre de Jesús La realidad de tantas veces que hemos recibido un llamado a misionar Y hemos preferido quedarnos en la casa tranquilo La realidad de que tú y yo hemos recibido la palabra de Dios Pero no la queremos compartir con los demás ¿Cuál es la realidad que te está agobiando a ti? ¿Cuál es la realidad que te está afectando? ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Cuál es esa realidad que tú y yo necesitamos quitar de lado? Jesús mismo, ora al Padre Mira que hermoso Él conoce tu realidad Él conoce ese mundo en el que tú estás Por eso le dice Mira, ellos se quedan en el mundo Yo voy a ti Pero ellos se quedan aquí Ellos van a seguir sufriendo en este valle de lágrimas Van a ver tu obra manifestarse a través de ellos Van a sanar enfermos Van a liberar endemoniados Van a devolver la paz Van a devolver la vida Pero a pesar de eso La parte humana se queda en ellos Ellos se quedan en el mundo La parte pecaminosa se queda en ellos Y es precioso Que Jesús Conociendo nuestra debilidad En vez de reprocharnos O en vez de acusarnos delante del Padre Lo que hace que pide al Padre Para que nos libere Para que nos proteja Para que nos perdone En esa realidad Que estamos viviendo cada día Y es que la lealtad del Señor Es esta Manifestada aquí Él nos separó Eso dice en este pasaje de la Biblia Que estamos leyendo Que fuimos separados Y entregados a Jesús Esos que separaste y me diste Esos mismos dice Yo te ruego Le dice Jesús Por ellos No por todo el mundo Sino por los que me viste ¿Qué te dicen hermano? ¿Qué nos están diciendo? Si estás en este mundo Pero yo te elegí Si estás en este mundo En esta realidad De enfermedad De pobreza De problemas De angustia De tristeza De depresión Pero yo te escogí Y no estás solo El Padre está contigo Y hay un consolador Que viene para estar contigo Hermano y hermana Tú eres especial Fuimos apartados Fuimos elegidos No sabemos por qué Pero el Señor nos amó primero Y nos amó profundamente Y con una lealtad Inquebrantable Y aquí lo manifiesta En esta oración Jesús Cuando casi que Se está despidiendo ya De sus discípulos Y entonces Por eso Si creemos en el Señor Tendremos la vida eterna Pero no como esa vida Que viene después De la muerte Que va a ser Infinita La que nunca va a acabar Inagotable Sino Porque Al creer en las palabras De Jesús Al creer en el Señor Nosotros Nos rendimos A su amor Y con él Somos uno 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 Que hermosísimo ¿Tú te has sentido Alguna vez Ser uno Con el Señor? Y es lo que Jesús Nos quiere regalar aquí Es lo que Él nos está Que sea uno Contigo Como tú y yo Somos uno Padre Son palabras tan profundas Que a veces Son tan difíciles De entender Pero solamente Cuando nos damos cuenta Que somos Hijos Predilectos Del Señor Que nos apartó Como la niña De sus ojos Y que nos cuida Y nos ama Cuando nos rendimos A ese amor Es que somos Capaces De comprender Estas palabras Tan profundas Que el Señor Nos está diciendo Y es que el Señor Que conoce Nuestra realidad Y nos habla De una manera Tan amorosa De una manera Tan tranquila Porque fíjate Que Jesús Que conoce Tu realidad Que conoce La mía Nos ve Indefensos Y por eso No nos deja Solo Ya el Señor Había Derramado En los discípulos El don De poder Hacer milagros El don De sanar Enfermos Ya lo dijimos Y ese don De poder Realizar Prodigios Extraordinarios Y el Señor En ese momento Les estaba Anunciando A los discípulos Que podrán Tomar algún veneno Y no les hará daño Que impondrán La mano Sobre enfermos Y sanarán Que si alguna serpiente Los muerde No van a morir O sea Las cosas Naturales Del mundo No van a arruinar Tu vida Y aquí hay una enseñanza Hermosísima Carla Las cosas Ordinarias Del mundo No van a arruinar Tu vida Que te está queriendo Decir el Señor Con eso A lo mejor Te está diciendo El dinero Que tanto empeño Le estás poniendo Que no arruine Tu vida El trabajo Que tanto Anhelamos tener Que no arruine Tu vida Cuando lo consigas Esa predicación Que ahora Estás teniendo Tanto deseo De hacer Que en el momento En que te llegue La posición Que tú quieres En la oficina Que no se acabe El tiempo De poder predicar Que no se acabe La atención Que haces En tu parroquia Que no se acabe La atención Que haces En la catequesis Que no se acabe Ese aconsejar A los jóvenes Ese darle Seguimiento Ese acompañarlos Ese orar Con ellos Que cuando tengas La posición Que estás buscando No se acabe Ese orar Ese rezar El rosario Ese encomendarte En la eucaristía Diaria Semanal Cuando puedas Que cuando llegues A donde quieres llegar Esa parte Humana Esa parte Ordinaria No acabe Con la parte espiritual Y es que el señor En este evangelio Nos está advirtiendo Si bien nos está Dando las herramientas Para poder hacer Las obras Extraordinarias También nos está Advirtiendo Carla Porque el evangelio Dice Padre Te presento A estos Estos que están Aquí Son los que han Guardado tu palabra Y yo pregunto Estamos nosotros En el grupo De lo que hemos Guardado La palabra del señor Estamos en el grupo De lo que estamos Tomando su palabra Y haciendo la vida En nosotros Estamos en el grupo De lo que están Tomando la palabra De Dios Para mí Y a través de mí Compartirla a los demás También el evangelio Tiene esa parte Quizá no quedamos Mucho con la parte Emocionante De decir Jesús Me presenta al padre Y le pide Que me libre De mi humanidad Que mi humanidad No me coma la fe Que mi humanidad No me coma Mi apostolado Que mi comunidad Pueda ver en mí Un ejemplo De servicio Eso le pide Jesús al padre Pero también Debemos de recordar Que en esas palabras De Jesús Está una realidad Que Él resalta Los que Han guardado Tu palabra Sabe que somos Imperfectos Pero una característica Que Jesús quiere Que tengamos Todos Es que sepamos Guardar su palabra Y para guardar Su palabra ¿Qué es lo primero Que se necesita Carla? Leerla Conocerla Conocerla Familiarizarnos Con ella ¿Cómo puedo Cumplir lo que No conozco? ¿Cómo puedo Guardar con lo que No estoy familiarizado? ¿Cómo puedo Yo Servir en Radio María Si no me Preocupo en Conocer a la gente De Radio María? ¿Cómo puedo Yo servirle Al Dios Que yo no conozco? Primero necesito Conocer de Dios Luego le sirvo Primero necesito Conocer la palabra Para poder Amarla Es decir Necesitamos Familiarizarnos Con esa palabra De Dios Escrita Pero también Con la palabra De Dios Revelada Con la palabra De Dios Manifestada De manera Comunitaria Pero también De manera Personal A tu corazón La palabra De Dios Escrita Es nuestro Punto de partida No se concibe Un cristiano Que no lea La Biblia Si leyésemos La Biblia Todos los días De una manera Sistemática Al menos Las lecturas Que tocan En la misa En tres años Habremos Completado La parte Esencial De la Biblia Habremos Contemplado El misterio Anunciado En el Antiguo Testamento Y realizado En el Nuevo Testamento Habremos Cubierto Una gran parte De la Biblia Pero esa gran parte Encierra Lo esencial De la palabra De Dios Y es que nosotros En esta parada Carismática Que ya está Llegando a su final No podemos Dejar de celebrar La fe que Dios Ha tenido En ti En mi Oye Siempre hablamos Del llamado Que Dios Nos hace A creer en el Hoy El Señor Quiere Que tu entiendas La fe Que el tiene En ti Tanto así Que derrama Sobre ti El Espíritu Santo Y te da La gracia De hacer Lo que hizo Jesús Y más Dice Jesús Tanto así Confía en ti Que derrama Sobre ti Los dones Y carismas Para que lo podamos Poner de manifiesto Y a través Y a través Y a través del testimonio Que surjan De la utilización De estos dones La gente crea Que gran alegría Carla Agradecemos a las personas Que nos han reportado Su sintonía Agradecemos a Radio María Que como cada día Cada momento Siempre está ahí Llevando Un mensaje evangelizador Y de paz A cada hogar Radio María Una voz católica En tu casa Una voz católica Que se abre Para llevar bendiciones A donde tú estás Queremos agradecerles También por todo el apoyo En la mariatón Que se estuvo realizando Recientemente Aquí en Radio María República Dominicana Para todos ustedes Hermanos Un enorme abrazo Y le pedimos A rapito Dios Que los llene De bendiciones Y que nos vaya Preparando Para el gran regalo Que tenemos Este fin de semana Wow Pentecostés Ya estás preparado Para recibir El Espíritu Santo Para abrir tu corazón A los dones Pues mira Desde este momento Tú puedes recibirlo Pedimos a Dios Que te bendiga Pedimos a Dios Que te cuide Y tú y yo También colaboremos Cuidémonos Sigámonos cuidando Hagamos nuestro Esta responsabilidad De lavarnos las manos Con frecuencia De estar siempre Con alcohol Ahí limpiando Donde quiera Que tocamos Que también nosotros Nos cuidemos Y que junto Con cuidarnos nosotros Cuidemos a las personas Que nos rodean Porque nosotros Así también Seremos testimonios De cuidar El rebaño de Dios Que ha puesto En nuestras manos Feliz noche Bendiciones Mi mejor oración Te la quiero entregar Entre versos Y guitarras Todo mi corazón Todo lo que yo soy Lo que me sale Del alma Mi mejor oración Te la quiero entregar Con el corazón abierto Y mis párpados cerrados Y mis párpados cerrados Mi mejor oración Lo que me hace tan feliz Lo que me hace tan feliz Y sentir tu bendición Y mis párpados cerrados Y mis párpados cerrados Lo que me hace feliz Es saber que tu amor Es tan grande Que no cabe aquí en mi pecho No Abraza mi corazón Lo que me hace tan feliz Es saber que tu amor Es tan grande Tan grande Y lo agradezco Dios Abraza mi corazón Lo que me hace tan feliz Es sentir tu bendición Tú lluvia en mí 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 Lo que me hace feliz Es saber que tu amor Es tan grande que no cabe aquí en mi pecho No, abraza mi corazón Lo que me hace feliz es saber Que tu amor es tan grande, tan grande Lo agradezco Dios Abraza mi corazón Lo que me hace tan feliz Es sentir tu bendición Tú vive a mí Lo que me hace tan feliz Es sentir tu bendición Tú vive a mí